¿Qué bien sos, maestro? ¿Cómo andás? Todo bien, te saluda Nachi González acá en el piso. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de esta nota. Y nada, la verdad que yo seguí jugador de Tigre, estoy en el club desde chico. Y nada, la verdad que a mí también me sorprendió esta convocatoria y la verdad que sí, una alegría inmensa, ¿no? O sea, Fede participó de las selecciones juveniles con Aymar. Digamos, ¿cuál fue la primera selección con la que entrenaste y con la que jugaste, Fede? Mi primera convocatoria fue para la sub-15. Sí, para la sub-15. Bien, ¿y nunca en ninguno de estos procesos capaz te soplaron? Che, mirá, puede ser que capaz entrenes con la mayor. Viste que siempre, digamos, obviamente laburan con los juveniles. No, la verdad que no, nunca me habían dicho nada. Nosotros, o sea, en algún entrenamiento sí hemos estado cerca de la mayor, los hemos visto entrenar porque a veces estamos en la cancha de al lado, pero la verdad que no, nunca. Así que una sorpresa. Fede, vos tenés 17, ¿no? Sí, 17 años. ¿Cuándo cumplís 18? El 5 de marzo. Bien, el 5 de marzo. Y vos, o sea, con primera de Tigre, digamos, ya te entrenaste. Es obvio, digamos, entrenás con la primera de Tigre. Sí, estoy con el plantel profesional hace ya un poquito más de un año, sí. Qué loco, ¿y cómo te enteraste? ¿Quién te contó? Mirá, la verdad que yo justo estaba entrenando, estaba en el gimnasio con mi profe y me empezaron a llegar mensajes, mensajes, mensajes. Y la verdad que no lo podía creer. Después prendí la tele y vi mi nombre y la verdad que todavía no caigo. ¿Vieron que los chicos de menores de 18 años ven televisión? Por favor, prendió la tele. No fue a Twitter. Sí, pero escúchame, escúchame, Fede, ya se comunicó alguien, me imagino, oficialmente para darte la noticia. Sí, sí, hablé con el entrenador Queroz y sí, me comunicó, me contó más o menos cómo era todo. Bueno, primero que nada, la alegría personal de ver al Escudo de Tigre, a ver futbolistas que están en nuestro fútbol local, también poder tener la oportunidad de formar parte del seleccionado argentino, de rodearse con los cracks. ¿Y cómo va a ser rodearse con los cracks? ¿Cómo va a ser rodearse con los arqueros ya consagrados, muchos en el ámbito europeo, con los futbolistas consagrados? De más está preguntarte la posibilidad que seguramente ya la has tenido de cruzarte con Messi en el predio, pero de ahora formar parte del mismo plantel de todos estos genios. Sí, no, la verdad es que sí, es algo increíble y nada, yo trato de todo el tiempo aprovechar las oportunidades que tengo y siempre tratar de aprender, de aprender lo máximo que pueda cuando me toque estar ahí y nada, tratar de seguir creciendo como futbolista, ¿no? ¿Para cuántos amigos ya te llamaron para manguearte una pantaloncito, un buzo, una remera, ¿eh? No, no, la verdad que no, mis amigos de verdad me mandaron mensajes para felicitarme y la verdad que están igual de contentos que yo. Está muy bien. A ver, hubo, obviamente...